Hola, muy buenas tardes. Bueno, hoy estamos aquí de Rascogera, seguimos aquí con estas señoras. Hoy tenemos aquí a Cuco y a Pulguita. Les llaman Pulguita y Luis, les llaman los dos nombres. Bueno, pues ahí tenemos reunión de carneros hoy. Como estáis viendo, ahí están los sementales. Hay reunión con lo que se ve, algo está pasando. Ahí tenéis dos, tres, cuatro, cinco machos reunidos. Llegaron se con las hembras. Hay movidas, muy bien movidas. La gente se enfada. Bien movida. Ahí le han pegado unos golpes y le han jodido la parte de atrás. Los bombos al animal. Esto es así. ¿Sabes? Aquí lo que manda es la ley del más fuerte en el mundo animal. Entonces, por eso, cuando quieren humanizar a estos animales, a esos animales, es muy complicado. A ver, ese le ha dado un golpe ese que está ahí, está echándose para atrás. Le ha dado un golpe la cadena ahí atrás. Mira, aquí. Ese animal así se arregla bien, si no puede, rejigitarle. Porque ese animal así no puede estar. Lo que estáis viendo, a cojo le han dado un golpe muy poco. Bueno, estos bichos, la potencia que mandan y la fuerza que mandan, es increíble. Bueno, ahí los tenéis, ya se han reunido. Ahora están en cero, porque ya se han puesto en cero los tíos y sinceramente, pues, a algunos se hará daño. Entonces, esto es inevitable, esto no se puede evitar, es así. Y ya está. Vale, no lo vamos a poner delante para que no hagan daño. Y aparte que es imposible, que esto es inviable porque no puede estar aquí las 24 horas para retirarlo y quitarlo. Como he dicho antes, a ese le han hecho daño, a otro la mano delante. Bueno, normal. Esta es la vida. Y hay que entenderla como tal, porque no lo vamos a cambiar. Nosotros ni nadie. Bueno, siguen cubriendo esas ovejas. Ahí tienes el rebaño. Cuco, estuve aquí. Venga, no molestas las ovejas, hombre. Están todos los días molestando. ¿Qué quieres hacer? Estuve aquí. Cuco, vente aquí. Ven. Anda, vente un poco, anda, ven. Vente aquí. Y nada. Un día fresquito, también una tarde fresca. La verdad, y os digo sinceramente, aquí, en la zona esta, de aquí de Medellín Don Benito, donde estamos nosotros, llevamos un verano bastante fresco. No nos podemos quejar. Han hecho algunos días de calor, evidentemente, de 40 a 42 grados. O 43, como mucho, mira, puesto a las manos 45 en tres siestas. Pero el año pasado fue temible. Aquí, el año pasado, el mes de julio y agosto fue temible. No bajábamos de los 40, prácticamente. Y, realmente, aquí, bueno, pues, aquí se está bien. Ahora mismo se está gustito, de verdad. Se está de maravilla. Hay unos animales que están comiendo bien, están muy tranquilos, ¿vale? No se han abierto mucho porque la hemos entrado ahora de un garbanzá que estaba ahí al lado. Y la hemos metido aquí. Estamos Antonio y yo. Bueno, va a estar algunas veces más Antonio que yo porque yo tengo que hacer muchas cosas ahora. Pero, bueno, hay una parte de los olivares. Esto está un poco entretallado. Tenemos olivares por otro lado, como estáis viendo. Y, bueno, aquí va a estar una semana. Cuando acabemos ya esto, pues, es más sencillo porque ya recan todos los olivares y se guardan mejor. Les podemos dejar que se abran mal los animales. Esto arreglo... Los animales, hay ganas menos que nos dicen que... ¿Por qué no voy yo delante y ellas detrás? Porque, evidentemente, aquí las pistas son muy estrechas. Son pistas de tres metros. Tenemos olivares a los dos lados. Si yo voy delante, estas ovejas me hacen una cola, una caravana impresionante. Aparte que se entrarían los olivos. ¿Vale? Aunque lleven perros atrás y adelante y dándolos caña. Y lo que se trata no da mucha caña. Por eso ponemos un ciento de ovejas. Tiramos para adelante. Tenemos mansos, ¿eh? También están aquí los mansos. Los mansos es para cursar un arroyo o otra cosa que las ovejas pasan mal. Pero para que vayan bien, cogemos un ciento de ovejas adelante, la pista adelante, pum, 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 pum. Y los animales van fenomenal. Las otras vienen detrás. Y la marcha se la ponemos nosotros. ¿Vale? No nos la marcan ellas. Porque como nos la marcan ellas, estamos jodidos. ¿Vale? Hacemos daño. Hacemos daño. Hacemos daño a mil cosas. ¿Vale? Estamos hablando de una cantidad de animales muy grandes. No es igual que llevan a lo mejor 700, 800 ovejas que si te vas delante y llevan detrás, pum, 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 pum. Y los perros a los lados. En este caso no. En este caso, un perro tiene que dar muchas vueltas. Un perro, date cuenta, puede llegar perfectamente en la cola. No puede llegar aquel oliva de enfrente. Y un perro tiene que dar muchos paseos, ¿eh? Un perro y los que están ayudando a los ganaderos. Por eso que cada cosa tiene su versión, su historia y sus cositas. ¿Vale? Y nada, eso se lo quiero contar a un ganadero que... Me decía siempre que por qué no huir delante, por qué no huir delante. Porque no hay anchura para ir delante. ¿Vale? Esto no es cordel, es un camino, son caminos. Cuando es cordel, vale. Pero es que no es cordel. Son caminos y tenemos que respetar y no hace daño. Para que nadie te ponga la cara a colorar. Y, hombre, que no me gusta hacer daño a nadie. ¿Vale? Y en fin. Bueno, pues... Lo dicho. Fresquito. Buenas tardes. Se está de maravilla. Para mí. No hace calor. Se caló pegajoso. Nos sudamos. Está muy bien. Con el aire. Como estás escuchando en el móvil. Todo esto es natural. Aquí no hay nada que esconder. Ni poner ni micros, ni nada. Para que no se escuche el aire. Y ya está. Aquí están estas señoras a gustito. A gustito. Comiendo paja. Tranquilamente. Tranquilamente. Y nada. Vamos a ver si las vamos a dar agua. Ahora que tomen agua. Allá con el aire. Tengo unas agüitas. Y verás como se come la paja mejor. Porque llevan ya desde las 5 de la tarde. Hasta con Antonio. Yo he venido al cebadero. Y me he puesto los olivares. Porque tenemos que aprovechar las lindes. Las esquinas. Estas esquinas. Este es un garbanzas. Me he aprovechado. Yo he venido. Me he puesto los olivares. Para poder aprovechar bien todas las esquinas. Y todas las cosas. Y bueno. Lo que se hace día a día. En fin. Bueno. Que tengáis una buena tarde. Y nada. Que disfrutéis. Todos los días como si fuese el primero. Venga. Un fuerte abrazo. Y nada. A disfrutar. Que se está acabando el verano señores. Que se nos está acabando. Así viene el otoñito. Venga. Un fuerte abrazo.